¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¡Hola, hola! ¡Buenos días! ¡Buenas tardes, Marieta! ¡Buenas tardes! ¿Cuándo son las doce? ¿Va que sí? Ok, entonces aquí venimos Jorge Aquí está Don Antonio también Acá, ahí está Don Antonio Pobrecito, ya no aguanta Ya siente que no va a soportar Porque ya venía llorando La verdad que sí ha estado Basta y claro ¡Que se siente así! Nona Vicente, preocupada Sí Dios quiere que todo estaba bien. Dios quiere que todo estaba bien. Se pasa por mi día también. Gracias a Dios. Ya me superé mi criatura. Este mes. Lo que me tomó es el traba novedado porque ella no comía nada. Traba novedado? Aja, ella se le dio hambre. Pero mire, se exploro ella y cayó. Es cierto. Sí, es cierto. Sí, es cierto. Sí, porque los poquitos ya se levantó y se cayó. Sí, ay, sí. Ya dice que lleva como tú. ¿Qué sientes? Todo el estómago. Todo el estómago. Calentura del estómago. El dolor de hueso y la garganta y la tos. Tienes dolores como? Sí. Cukel. Mire a las fielas de buckets oh a esa persona me curaba. Me curaba yo. Ay, soy menta. De verdad que hasta lloras, don Antonio por flor. Ay, soy menta. Me Cuando me golpearon, los médicos van a hacer el hospital y me dicen que quiero vitaminas para preparar mi sangre y mi cuerpo que no tengo. No se le quita, verdad? No, porque quiere y también viene mi cuerpo. Ay, por qué. Más de esta vieja que me pegó y me pasó a la mano y me voy a pegar. Esta noche ella me saca de la mano y me saca de la mano y de la subida de la entrada de la casa que me regalaron. Ahí me empuja a ella como si yo fuera un camión atascado. Ella como era un tractor, me empuja. Estoy sufriendo. Ahorita no he comido nada, hasta que el hombre compró una sandía, me dio un pedazo y un medio vaso y ya lo arrojaba. Mejor no quise comer nada, que no me da hambre. Todo no regresa, verdad? Ayer también una pastilla. Comido de tortillas, como de todos los comités. Ella cocinó una liza de bricol y tenía una media liza de arroz para mis hijos. No lo comí. Tal vez decía, ayer me pasé pollo o mi taco. Porque si le iba a dar fideos, cuando ahí lo hacen, no lo coman. Y la sopa. Sobre la torre de la cuesta, con agua, viste? Como las tortillas y la ropa. Estoy bien, bien malo, desmayado. Comía hasta mi papá, mi mamá. Chiquito me dejó mi mamá, me dejó de ocho años. Y mi papá se ha puesto ruin conmigo. Ella murió, pero jamás que hizo mal conmigo. Todo. Se quedó con una mujer que yo tenía, me choquearon, hijo mío. Pero cuando aún no echó la mujer. Se dejaron, vendieron el terreno. Yo lo recogía grave, yo lo enterré. Dos noches lo gané en jabalín. No tengo nada aquí por mí. Mis niños están chiquitos. Lo vi. Un día con tu niño tenía cinco hectáreas. Tomaba pato para tierra. Ellas estuvieran grandes, ya era curado. Y no aguanto. La cabeza, el estómago, el cuerpo. En la noche estuve demasiado. Hay que tener fe en que así se va a curar. Sí. Primero Dios. Aquí ya vamos y ya nos van a decir que es lo que usted hacía. Gracias, gracias. Felicidades para ustedes. Estoy sufriendo. Hay que tener fe, pedirle mucho a Dios. Y también esperar a ver qué dicen los doctores. Y yo decía que Dios me curó el azúcar y del golpe. Pero como había medicina de la luz, me sanaron el golpe. El azúcar Dios me sanó. Como anoche soñé que mi hijo de la ancianita tenga paciencia, mi hijo. Que te saques a un hospital a ver dónde te vas a curar. A ser como es, papá. Todos muy enojados, pero pedir perdón con los que estás enojado y todo. Yo sé que te vas a curar, mi hijo. Como doña Vicenta no se quiere casar conmigo y porque chiquita se fue. Dicen que soy muy enojado. Los dos somos iguales. Yo no me hago atrás ni... Ve cuando ella está grave yo lo especializo en cualquier lado. Cuando le murió un nene. Me acuerdo. Me dijo antes que lo traje a Lara para escuinta. El médico cuando no me cobraba nada. Ya a la hora me quedó trescientos. Estaba el camino que llevaba yo. El viaje. Ahí está mi esposa. Ella está mala porque ella tiene una hernia. Y no tiene una pieza por dentro. Le quitaron el... El hospital del rugby. Ella está mala también. Igual que yo traigo platín. Solo a Dios le pedí morirnos. Le dijo. Tenemos cinco niños. Que nos morimos. Pero cuando Dios diga que sí. Cuando ya están grandes los niños. Pues ellos ya se mantienen. Están poquitos. Están poquitos. Están poquitos. Papá, no tengo problema. Ni cacha. ¿Qué puedo hacer yo, mi hijo? Si no tengo piso. Puedo trabajar. Digo. Sí. Y yo sé que con vitaminas yo me paro. Y eso es otra vez. Pues. Hasta los suelos. Se daban cuenta que yo trabajaba en las trochas. Que sé. Ganaba cincuenta. Hasta las cuatro. Pues me iba temprano. Y regresaba a las cinco de la tarde. Todos los días. Recibía mi gasto. Le entregaba ya todo. Yo no digo. Yo. Yo no hagan los ni un centavo. Nada. A mí me han dado consejos. Que. Siempre no se debe cavar el dinero ahí. Al gasto. Pero yo no. Todo lo que le digo. Porque está mi hijo. Porque ella lo guarda. Lo gasta. Lo. Por poquito lo va a gastar. Todas va a la mujer. Sí. No. Estoy preocupada. Estoy sufriendo. Sí. Dios que sí. Tal vez. Hay que tener paciencia. Hay que tener paciencia. Doña Vicenta. Y pensar en sus hijos también. Que eso le. Le da más cuentas. Tiene que tener fe. Sí. Ay Dios. No. 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 exoticos. No. No. Siempre Dios está conmigo Sí, así es Bueno, ya casi vamos llegando ¿Cómo se llama esta lugar? ¿Cómo? ¿Cómo se llama el lugar? Sí... El sanatorio Ah, sí, el sanatorio para el camino Ajá ¿Cómo se llama esta lugar? Sí, a la clave de Tecobaco Sí Ay no, Juanjo acá Porque la verdad que yo he agarrado esta, por la mano y ya el aire casi me lo está volando No, no la verdad Lo así me hago Quiero regarnos porque yo voy aquí en la orilla y el aire se va a pasar Bueno pues ahí va Don Antonio Nos llevamos a que reciba un chequeo, para que nos digan que tiene porque por Dios santo está bien decaído casi no puede caminar tiene dolor de estómago es al mismo lugar donde hemos llegado Don Francisco ah si ahí mismo la vamos a llevar a ver si se cae él también ah si lo vamos a atender digo yo porque ahí 24 horas al día así es ajá y entonces lo llevamos ya falta poquito y ahí viene el chino que viene bien cubierto ahí va una zona bueno entonces aquí seguimos ya de camino ya falta poquito para llegar solo pasamos esto y entonces si ojalá se esté escuchando lo que estamos grabando si ojalá se escuche como el aire es cierto el sonido también y nos han venido estuviendo este día si ojalá se escuche si ojalá se escuche doña Vicenta la vegaqui no le gana si ojalá si ojalá no los dos son las hermanas pero ahorita no se va a llamar la hermana se le llamó y él dijo que se le iba a quitar el dolor de estómago que si le había volvido otra vuelta la hermana lo había llamado yo digo que algún problema tendrá en el estómago y de eso tal vez le depende el dolor de cuerpo el dolor de cabeza 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 si mi nena trajo ahí hermano traje yo también ahí cuando me encontró con Mario yo estoy agradecido con él que él me había matado ahí también por mi niña por mi nena que está en la casa o sea que entonces solo una hermana tiene si solo una hermana ahhh yo no quiero más hermanas solo ellos dos solo ellos dos son de lento o sea que son solo dos hermanos si solo dos cinco hermanos y hermanas son solo hermanos con nuestra mamá a saber donde están ahhh solo por la mamá son hermanos si ahhh o sea que no conoce a sus papás a verlo 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 que te digo que te iba a morir mi mamá de siete años se quedó ¿verdad? a verlo a verlo que ya estuviera ya hubiera cuidado ya estuviera que me dio hay que tener paciencia don Antonio De veras que en estos momentos han dado que uno extraña más a los padres, ¿verdad? Sí, hay papás que se preocupan por uno y hay papás que no. Cuando mi esposa estaba en internado en Tiquisato, le he pagado bien el carro, un poco. No, no tenemos tiempo para las escuelas, tampoco hay tiempo. Ellos no lo quieren, ellas lo quieren solo de boca, de corazón, no. Yo no tengo visto. ¿Qué dices de eso cuando vieron los gemelos? Vienen yo corriendo a ver. ¿Qué dices de este mamá? Usted va a ir al día de la mamá. Le va a venir a su yerno, le paga pasaje y comida. Que va a ver su yerno, los gemelos, no va a ir corriendo a ver. Todo eso me duele a Dios, le dejo yo. A mis hijos míos no lo quieren, mi suegro Francisco y mi suegra Marta. Al de Chul, sí, una patojita. A ver si lo quieren y al otro no dice nada, Chul. A mí no me quiere, como va. Bueno. Pero que me quiere, le digas esto. Ah, sí. Por cierto, ya vamos llegando ya al sanatorio, lo que es el sancafeo que hemos traído. Sí, sí, sí. Estamos aquí al sanatorio. Así que ya falta un poquito, un metro ya y se encuentra el sanatorio. Así es. Bueno, ya mero vamos llegando, gracias a Dios. Ya, llegando, don Francis. Al sanatorio. No, don Francis. No es bueno lo que está diciendo. Gracias, don. Gracias, don. Mejor a la regresar, se va a venir adentro porque mira como viene acá. Sí. Mejor a la regresar, se van a arrojar porque no han comido nada. Ay, Dios. Bueno, ya vamos llegando a la regresar. Ahí está el sanatorio. Ya llegamos, ahí pueden ver que ahí está el sanatorio. El sanatorio. Bueno, dejaremos este video hasta acá. Vamos a seguir con el siguiente cuando lo están revisando o digan a ver qué tiene. Bueno, nos vemos a la próxima. Adiós. Siempre bendiciones para todos los inscriptores.